Eh, pues lo pregunta un hombre formido, con un falo enorme que está deseando percutir a fermosas doncellas. ¿Eh? ¿Te gusta la frase? ¡Ja, ja, tío! ¡Qué gracioso eres! Cállate. Pero tú eres un gilipollas, ¿o qué coño te pasa? ¡Joder lo que te ha dicho, chaval! Al final vas a conseguir que le de pelo a una hostia a este imbécil. No, tía. No, tía. No, tía. No, tía.